Hola, hola mis queridos, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a hacerles un pequeño videíto aquí de la Plaza Oldera, aquí en Los Ángeles, California. Así es de que vamos a ver qué nos encontramos. Andamos buscando qué comer, vamos a ver qué encontramos y vamos a tomar un poquito de esta parte a ver qué nos encontramos. Y pues ya parece que los negocios cierran a las 5 de la tarde, así es de que creo que llegamos tarde. Vamos a dar un pequeño paseo para ver qué nos encontramos porque pues dicen que cierran a las 5. Y pues ya son las 5, así es de que vamos a ver. Oh my gosh, a ver, esto me llamó la atención, me encantó. Me encantó este cinto. Me encantó este cinto, qué bonito, wow. Miren, bueno, pues como pueden ver hay muchas cosas aquí. Artesanías, artesanías mexicanas y wow. Así es de que, pues sí, vamos a tener una pequeña vista de esta área la famosa placita Olvera. Ay, se me antoja mole, se me antojan frijoles fritos, se me antojan este, mole de olla, se me antoja todo porque tengo hambre. Entonces, chincorle, vámonos Lila, vámonos mejor a buscar qué comer. ¿Por qué? Pues ya venimos tarde, súper tarde. Y pues vamos a ver qué nos encontramos. Como nos dijeron, la mayoría de los lugares eran a las 5 o a las 6 de la tarde. Así es de que, miren, uy, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Y a buscar qué comer, ¿por qué? Nos dijeron que la mayoría de los restaurantes están cerrados por la pandemia. Así es de que, pues ya, ya parece que aquí no vamos a encontrar mucho. ¡Ay, qué bonito! Miren, los sombreros, ahí están. Aquí están los antojitos mexicanos, dulces mexicanos. ¡Ups! Miren. Ok. Ahí están los letreros. ¡Ay, aquí me llamaron la atención estas cosas! ¡Uy, miren! En el tapatío, los taquis, los chiros, ¡uy, muchos! Aquí, qué loco que todo lo ve, todos estos llaveros. Así es de que vámonos. ¡Uy, una de estas! No, mejor comida. Vamos a buscar dónde hay comida, porque ya es súper tarde. Sácatecas, a ver. No. Pues bueno, salimos acá a este lado. Vamos a ver qué hay. Nada, calles, ups. Ok. De aquí nos regresamos. Vamos a ver qué encontramos. Aquí. ¡Híjoles! Pues muy bonito, muy bonito. Lástima que ya llegamos tarde a este lugar. Pero bueno, vámonos. Miren. Ay, no, parece que vamos a tener que agarrar camioneta para ir a buscar qué comer, porque pues ya todo está cerrado. Así es de que vamos a dar un recorrido por estos lugares. Miren. Ahí están los productos mexicanos. Dice el paseo de los ángeles. Dice, ¿ya está cerrado, disculpe? Ya está cerrado. Oiga, ¿dónde nos recomienda para ir a comer? Ok, pues aquí está la mercancía, la vendimia. Miren. Miren qué bonitos. Aquí hay que comprar. Pero bueno, ya llegamos tarde, ya está todo cerrado. Así es de que vamos a buscar dónde ir a comer. Ay, qué bonitos. Ay, qué bonito color. Encontramos. ¿Dónde está? ¿El subway? Ah, pues si quieren eso. Foto ahí, ya vamos a tomar unas fotos ahí. Y pues aquí nos venimos a dar una vuelta alrededor de la plaza Olvera. Y pues como ustedes saben, los que viven ahí en Los Ángeles, pues la gente se viene aquí a la plaza a bailar. Y pues aquí había música, pues yo tuve que quitar el sonido de la música. Pero qué bonito que la gente se da su tiempo, vienen y comen. Y pues echan un baile, ahí se divierten sanamente. ¡No quiero! ¡No quiero. ¡No quiero! ¡Ay me lo你看! ¡Suscríbete! A mí esto me llamó mucho mucho la atención Me encantó ver esta forma de cómo están puestos los tabiques Tabiques, ok, déjame tomar acá Este el oso, me encantó ver el hombre, es como el oso Este oso fue el que me encantó, me llamó la atención, miren qué bonito ¿Como? ¿Se dice el bebé que sí? ¿Cuál es amor? ¿Cuál es amor? Alfa ¿Cuál es amor? ¿Alfa? ¿Cuál es amor? ¿Elfano? No, 6 está lejos 10 minutos ¿Qué será esto? Olivos? Sí, ¿verdad? Este grande árbol de olivos ¡Vámonos! Para allá Bueno, pues aquí nos despedimos de este video de la placita Olvera Bien rápido porque pues no hay comida Y pues andamos buscando qué comer Así es de que así nos vamos de este lugar Fue muy rápida la visita Pero pues llegamos a las... Casi a las 5 Y pusieron a las 5 todos los negocios Así es de que ni modo pues ya A lo mejor allá algo más tarde pero no Nos vamos a comer Espero que les haya gustado este videoblog Muy corto pero aquí de la placita Olvera Pensamos que queríamos comer ahí Pero pues está cerrado este lugar ¡Ay! Así es de que ni modo, no se nos hizo Vamos a buscar qué comer ¡Ay! Bendiciones, cuídense, se los quiere Aquí estamos Aquí estamos, vamos a comer en este restaurante peruano Y aquí tenemos lo que tienen, miren Bueno, pues los precios en todas partes son caros, verdad Pero bueno, vamos a ver aquí Esto es la papa, la huancaina Causa rellena Tamales, vamos a pedir una papa rellena para probar Tenemos una yuca frita Tenemos plátano frito Se me toca esto pero no sé qué es Pero se ve rico Tenemos chupe de camarones En carnes tenemos este... seco de cordero Eh... ¿Cómo es esto? Para huancaina ¿Qué es? Dice para... Papa Papa Tenemos aquí este otro Dicen... Con carne Bistec encebollado Eh... Bistec Tallarines con bistec Bistec a la pobre ¡Caray! Wow Ok Tenemos esto Vamos a ver A ver si nos gusta Es la primera vez que vamos a probar esta comida peruana Y... Pues lo voy a hacer porque Melva Melva nunura Para usted este video, eh Porque me acuerdo de usted Entonces... Pescado a lo macho Picante de mariscos Jalea mixta Chaufa mariscos Salteado de mariscos Pescado frutado Uy... Pues bueno, vamos a ver qué tal Camarones al ajo Este está rico Bueno, yo voy a pedir este Y también va para... ¡Qué sabroso! Y para todos los peruanos Desde... Aquí desde Los Ángeles Andamos aquí probando Este restaurante peruano Así es de que vamos a ver qué tal la comida Ok, pues aquí vamos a comer en este lugar Se llama Pollo a la Brasa Es un restaurante peruano Así es de que vamos a ver qué tal El sabor aquí de este lugar Porque pues no encontramos más Dónde comer Aquí a la rápida Aquí de la placita Olvera Ya todo cerrado Así es de que miren qué padre Ahí está peruano En comida peruana Vamos a probar Miren, todo se ve antojable Así es de que Pues me imagino que todo va a estar rico Así es de que vamos a probar aquí Uy, ceviche de camarón No lo vi que tuvieran Pero bueno, vamos a ver Parihuela Es primera vez que yo voy a probar algo De comida peruana Así es de que vamos a ver Esperemos que nos guste la comida Porque pues traemos hambre Y es lo único que nos encontramos Más antojable aquí Ok, pues aquí ya estamos listos Con nuestro platillo Se llama pescado Palomacho Se ve muy rico Espero que sí me guste Así es de que Primera vez voy a probar este platillo Peruano Y esto es una papa rellena Uy, se ve rico también Así es de que vamos a ver qué tal Nos va a ver este platillo Aquí tenemos este Se llama ¿Cómo se llama? Pescado Pescado Alá Vamos a ver este Este Platillo Ahí arriba Platillo peruano Este se llama Pescado Es ¿Cómo? A ver déjenme ver aquí Esta es la papa rellena ¿Cómo se dice allá arriba? Papa rellena Y aquí No, de acá De este lado El pescado A ver Y esto es un lomo saltado Y esto es un lomo saltado ¿Verdad? A ver Y pues aquí probando Este platillo Este pescado macho Está súper delicioso Está súper delicioso Y pues aquí probando Tiene camarones Y tiene calamari Muy, muy sabroso Portillo Nunca Son El El Seguida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya la probamos, aquí también esta papa rellena, súper deliciosa, tenía carne adentro, está súper sabrosa. Creo que tiene olivos. Ahí está. Bueno, pues aquí nos despedimos de este video, seguimos comiendo esta comida peruana. Gracias, bendiciones.